Perro El Chagallar Terix A ver... Vamos a darle con... El Capitán Falcon Capitán Falcon Esta horrible esa pista Vaya que es bueno Ok, muy bien No hay posibilidades, hay posibilidades No 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 hay posibilidades ¡Hop! Venga chiquito Venga, venga, venga Acomodadito Uff Uff No Uff Uff Hang on Uff Ah Uff 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 Vamos a ello Uff 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 UF Uff 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 Gracias por ver el video.